Bueno, estamos en una orquesta femenina de tango y dicen en el barrio, no sé, que más de tres mujeres es quilombo, así que imagínense lo que es esto. Recibimos a todas estas mujeres legendarias con un aplauso. Bueno, acá la capa se llama Estela, ya estuvo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, y acá está mandando ahí detrás de cámara y de celeste. Sos brava, Estela. Y si no, ¿cómo hacemos con 13 años de sostener esta formación? Sos como una especie de madama del tango femenino. No, soy una especie de hormiga atómica que vibro en esta frecuencia tanguera como todas las que tocamos en este grupo, en las de la Basto. ¿Y cómo nace una orquesta femenina de tango? En realidad era un quinteto con cantante, que en ese quinteto había dos varones. Uno era Mariano Heller, un amigo, hoy integra las guitarras de Puente Alsina, toca con otro amigo el Taper Rubín, un gran compositor e intérprete de este género. Y otro era Ramiro Bueno, un gran banderanista que hoy también está tocando en un montón de lugares y con un montón de grupos, estuvo tocando en el sexteto mayor. Bueno, ellos dos estuvieron un par de meses ensayando con nosotras. Sí. Y a los dos meses que estábamos tocando, ellos tenían otras formaciones y se fueron. Entonces las que quedamos éramos mujeres y dijimos, bueno, listo, evidentemente esto tiene que ser un grupo de minas. Y acá estamos, hace 13 años sucedió eso y hoy estamos acá. ¿Y extrañan la energía masculina o no? No, qué sé yo. De hecho, alguna vez nos hemos buscado algún cafillo, ¿viste? Que tocó el piano un par de veces. No, no, este, pero, no, me parece que este grupo, yo te digo, espontáneamente nació así como de mujeres y bueno. Pero viste que el tango, sí. Cuando encima, te estoy hablando del año 99, cuando casi no había agrupaciones de tango. Pero por eso te digo, un ambiente de hombres. Exacto. ¿Cuesta abrirse camino a un ambiente de hombres? Cuando casi no había agrupaciones, imagínate, menos había de minas. Este, un género que se dice ser macho, ¿no? Entonces nos pareció genial. Vamos a retomar un género que se dice ser macho. Me quedo con eso. Claro. No, porque el tango, viste que está la frase muy conocida, el tango es macho. Entonces, digo, el tango se dice ser macho. Y bueno, sin embargo, nosotras desde el primer día que salimos a tocar y que ese concierto trajo otro y después ese otro trajo otro. Pero la verdad que es mentira que nosotros, por lo menos, será que algo bien habremos hecho. Pero nunca tuvieron problemas. Nunca, la verdad que no. Al contrario, una cosa trajo la otra y fue siempre para bien. De hecho, no sé, el primer programa que fuimos, apenas empezamos, era un gran programa que tenía Adolfo Castelo con una hermosa compañía que era Medios Locos en Canal 7. Y bueno, fuimos a ese programa. Los 20 días de ese programa nos llama González Oro que estaba en postdata. Eso sí, porque es un fenómeno, se puede mostrar talísimamente y es llamativo. Pero digo, en el ambiente de tango. Y en el ambiente también, qué sé yo, muchos grupos que empezaron con nosotras un poquito, unos años después, se han bancado a sí mismos giras. Que bueno, es un laburo, es un emprendimiento y a nosotras no. Nosotras hemos ido de gira y nos han llamado. ¿Y viven de esto? Sí, digo sí porque bueno, vivimos de la música, somos docentes de música y además tenemos este grupo. ¿Y por dónde anduvieron? Estuvimos en Suiza, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Suecia, en lugares que ni te imaginás. Y escucha, ¿el público extranjero cómo reaccionó? Por eso, en lugares que ni nos imaginábamos que ibas a encontrarte con una milonga, con un salón enorme, como este estudio o más, lleno de gente en Suiza, en un lugar que hace frío entre las personas. Y bueno, sin embargo, te encontrás con eso, con una milonga llena de gente que baila el tango mejor de los muchos que somos porteños y que algunos, o la mayoría no baila quizá tango. Sin embargo, vas a un lugar... ¿Y cuál es la reacción de los extranjeros cuando las ven? Es maravillosa, corean, cantan con vos, te piden temas, que vos te quedás alucinado, pensando... Sí, y vivir haciendo gira por el mundo, ¿no? ¿Vivir de eso? Claro. Ojalá. Bueno, de hecho, este año puede ser que vayamos a Corea. Y bueno, y ojalá que esa gira traiga otra. Y después acá en el país hemos ido... Ahora vamos a estar en marzo, vamos a estar en Zapala, en Neuquén, vamos a estar acá por Cultura de San Martín, en la localidad de San Martín el 7. Vamos a estar en... Bueno, el sábado vamos a estar presentando este material hermoso que grabamos y que hicimos, que es un DVD y un CD. En una... El sábado 16 de febrero vamos a estar presentando nuevamente ese material que estrenamos y que presentamos inicialmente en el mes de mayo en el Teatro Maipo con Lino Patalano. Este material se llama Minas de Tango, es un DVD, es un CD. Y este sábado lo vamos... Este sábado 16 de febrero a las 19.30 vamos a estar haciendo este espectáculo en la Casa del Bicentenario, en una casa hermosa de la Secretaría de Cultura de la Nación que está en Río Bamba y Marcelo T. de Alvear. Ah, mira vos. Bueno, presentamos a las chicas. Por supuesto. Muy bien, en piano Leda Torres, en contrabajo Carolina Cajal, en bandoneón Julia Peralta, en clarinete Mercedes Musso, socia fundadora de Las del Abasto junto conmigo, Elena Buchbinder en violín y mi nombre que es Estela Díaz. Estela, bueno. Estas somos la compañía de Las del Abasto. Bueno, dale. Así escuchamos, chicas. Muy bien, vamos a arrancar con este tema en homenaje. Nuestra primera evocada va a ser Eladia Blasquez, con este tango tan hermoso que le escribió a su barrio de Henley, El Corazón al Sur. Nuestra primera evocada va a ser Eladia Blasquez, con este tango tan hermoso que le escribió a su barrio de la historia. Fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. En esa infancia la templanza me forjó, después la vida a mil caminos me tendió y supe del magnate y del taúl. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue la planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio se vuelve a mí, será por eso que del todo no, no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco son, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real, me descubro en este punto cardenal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue la planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Y la paz en la gravilla de cara al sol, mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Qué lindo el audio, ¿no? ¿Con qué seguimos, chicas? Muy bien, vamos a hacer un vals de mi autoría, que habla acerca, viste, de que las palabras van cambiando su significado a medida que van pasando los tiempos. Cuando yo era chica, que no hace tanto tampoco, Anabella, no te vayas a creer. La palabra compañera estaba asociada a ese vecino de enfrente con el que te cruzó. Compañía, la palabra compañera estaba asociada quizá a ese vecino de enfrente o a ese vecino con el que salís y te acompañás un ratito, ¿no? Aunque sea para ir al mercado, bueno, y hoy para mí quizá esté más asociada a una multinacional. Así se llama este vals, multinacional. ¡Gracias! 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 ¿Y el tema de las minas? El tema de las minas... ¿Hay un tema que se llama las minas? Es un texto que es la introducción del espectáculo. Es un texto mío que es la introducción del espectáculo y hace evocación a la mina como como dadora de mineral, como pasible de ser socavón, como hija de la... como hablamos de las musas de la mitología griega que eran todas mujeres y que dan, realizan a su madre que es la memoria y ahí evocamos también, no evocamos, homenajeamos a estas grandes minas argentinas que son las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Es un texto que es la introducción del espectáculo. Ah, bueno, bueno. ¿Con qué seguimos? Seguimos con una rancherita, Remigio, que hubiera hecho mucho Doña Tita Merelo. Que se armen las parejitas, che, que vamos a bailar. Ahora que la cosecha terminó, te ruego que no vayas a olvidar aquello del verano que pasó, lo que me prometiste en el maizal. Comprate unas bombachas para vos, a mí es mi vestidito de percal, que quiero que el casorio se haga buena forma y no de qué hablar. Ay, Remigio, no me andes bonaseando, decime si te sigo gustando. Remigio, nacémonos prontito que en nuestro vidito yo te haré feliz. Remigio, no me andes cuerpeando, la prueba de amor que ando buscando. Remigio, si fuera puro cuento lo del casamiento no vuelvo al maizal. Ay, Remigio, me andas prometiendo y después te me hiciste el FESA. No seas eso, Remigio, me prometiste que vas a tener que cumplir, che. Remigio, vos tenés que comprender que yo de piola no me voy a quedar porque me arrastra el ala don Daniel, porque me sigue siempre el Ño Julián, me espera siempre el Tapa en el Javuel, me encuentro a espita parte Barragán, y vos sabés que floja fue cuando aquel beso haya en el maizal. Ay, Remigio, no me andes cuerpeando, la prueba de amor que ando buscando. Remigio, que desde ahora mismito, desde ahora mismito, yo te haré feliz. Remigio, no me andes golaciendo, decime si te sigo gustando. Remigio, casémonos prontito, que en nuestro nidito yo te haré feliz. Remigio, vení pa' el casorio, che. No te agarres miedito, que vamos a tener muchos niñitos y vamos a ser muy felices. Remigio, casémonos prontito, que vamos a tener muchos niñitos y vamos a tener muchos niñitos. Chicas, ¿y ustedes cómo arreglan con sus familias? Porque el horario de tango debe ser de noche, ¿no? Sí. Así es. Es bravo. Es bravo, sí. Muy bueno, pero es la verdad. ¿Alguna tiene hijos? ¿Alguna? No. No. ¿Vos? ¿Y cómo hacés? Sí, es muy difícil. Muy difícil. O sea, ahora está mi marido, por ejemplo, pero a veces niñera, abuelos. Es difícil. Claro, porque los espectáculos son de noche. Y sí, es muy difícil, pero bueno, es así. ¿Y tu marido te comprende todo esto? Sí, mi marido es músico también. Ah, claro, sí, viste, terminás con la gente del ambiente. Sí, sí. Por suerte. Sí. ¿Y desde chiquita que querías hacer esto? No. No. No, yo quería ser escritora, cualquier otra cosa. Pero bueno, el violín siguió, 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 siguió y pasaron los años. Mirá vos. ¿Y ustedes cómo? ¿Vos desde chiquita que querías tocar? Yo desde chiquita que quería cantar. ¿Y por qué no cantar? Y... No te deja ella, no te deja. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mentira. Se está enterando en este momento. Ah, no, no, no. Canté muchos años. Según mi madre, cantaba letras de tango antes de poder hablar, de tener un diálogo, yo estaba cantando con letras. No sé si será cierto o no, pero vamos a creerle a la madre. Y... Sí, canté siempre. Pero después, cuando empecé allá con la música, con el estudio más académico y que las cuerdas vocales, no sé, dicen que con el desarrollo cambian. Pero sí. En mi caso cambiaron, no sé para dónde se fueron las anteriores. ¿Y este instrumento te llamó la atención de chiquita? No, lo conocí más de grande, ya para los 20 años. ¿Cómo se llama? Clarinete. Ah, qué lindo suena, eh. Raro. Es un lindo instrumento. O sea que de grande lo agarraste. Y es un instrumento que en las primeras formaciones tangueras había tríos con clarinete, guitarra, clarinete, este... Que en esos entonces no había bandoneón. Claro, exacto. No estaba el bandoneón en el tango. Antes de que ingresara el bandoneón al género, al tango... Estaba el clarinete. Exacto. ¿Y vos de chiquita que querías estar con el bandoneón? No, no sabía ni que existía. ¿Pero esto qué? ¿Por qué? Empezamos ayer. ¿Por qué pregunto esto? Porque generalmente la gente dice... Porque hace 13 años... Es que generalmente los hombres dicen, yo de chiquitito me moría por tocar el clarinete. Pero veo que ustedes no. Es como que... No, siempre me gustó la música. Pero en mi casa no se escuchaba tango. Y yo no sabía que el bandoneón era un... O sea, no sabía ni que existía. Como que yo... ¿Cómo caíste en esto? Porque yo estudiaba piano. Y en la escuela de música donde yo estudiaba se enseñaban varios instrumentos. Y una vez yo iba caminando por un pasillo y escuché a alguien que estaba aprendiendo. Y como que escuché el sonido y me fui a ver qué instrumento era porque me llamó mucho la atención. Y bueno, y vi que era un bandoneón y dije, quiero eso. ¿Y de entonces acá cuánto tiempo pasó? Y... No sé, como 13 años. Ah, bastante. ¿Lo escuchaste y dijiste, es eso? Sí. ¿Y el piano en qué quedó? Lo dejé. No, o sea, seguí estudiando. Lo que pasa es que en la medida que fui estudiando a bandoneón, como que en una época estudiaba a los dos. Y como que a poco fui dejando el piano y me fue gustando cada vez más el bandoneón. Y vos, pregunto porque son instrumentos muy diferentes. Normalmente, viste, la gente tiene acceso al piano y a la guitarra, punto. Claro. Hasta que empezás a conocer otros instrumentos y te enterás un poco... Otra historia. ¿Y cómo llegaste a tocar? Lo mismo. Tocaba guitarra desde chica y empecé a estudiar en el conservatorio de guitarra hasta que me aburrí. Y fui a escuchar el contrabajo. Siempre me gustaron los bajos. El cello me encantaba también. Y un día fui a una clase en el conservatorio a conocer el instrumento y bueno, acá estábamos. ¿Te gustó? Debe ser difícil. Se casó con el contrabajo. Sí, más o menos. ¿Con un señor que toca? No, 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 con el contrabajo. Yo del señor no lo conozco. ¡Ah! Señor o señora. Señor o señora. No sabés. Se casó con el contrabajo. Fue por la primera vista. Pero... Es difícil maniobrar eso porque es muy grande. Eh... Como todo lo aprendés. Es más mania que... Pero ¿cómo hacés para transportarlo? Y en un auto. Pero en un auto con una camioneta. No, no. Y aparte es... ¿En un auto chiquito? Es más bulto que lo que pesa. No, pero en un auto chiquito eso no entra. Sí, sí entra. ¿Eh? Reclina el asiento. Entra en cualquier auto. Parás un taxi, reclina el asiento de acompañante. Ah, pero no es que se dobla el aparato. No, no. El instrumento, perdón. Instrumento. Hay algunos instrumentos que sí, se pliegan. Hay contrabajos que son desarmables. Los hacen desmontables. Pero no es el caso. No es el caso de éste. Ni la mayoría no. ¿Y vos? ¿Cómo transporto el piano? No, no. ¿Cómo llegaste al piano? ¿Qué? ¿Cómo llegaste al piano? Porque estudié en un secundario que era doble turno y a la tarde cursaba música, digamos. Y había cuatro instrumentos, clarinete, flauta traversa, guitarra y piano y yo me quedé con piano. Ajá. Y ahí nomás te quedaste. Y ahí nomás me quedé. Bueno, ¿y vos tocás algún instrumento? Sí. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Chica. Estudiaba guitarra. Después seguí estudiando guitarra en el Conservatorio Municipal. Después, toda la vida canté. Claro. Y en realidad, cuando era chica, siempre que me preguntaban por qué el tango, yo decía, la verdad que no sé porque mis viejos son gallegos y mi caso no es el típico caso de la piba que se internó escuchando la radio de tango del abuelo o de los padres. Pero alguien muy sensible y muy sensible me dijo, ah, pero tus viejos son gallegos, esa morriña, esa nostalgia es el tango y es verdad. O sea que, bueno, desde chica siempre canté tango, me gustó. Mi mamá me llevó a un programa que tenía Juan Carlos Mareco, que se llamaba El Tango del Millón. Sí. Canal 11. Y bueno, y después esto de... Sí, después tuve una formación académica que empezó de chica en el Conservatorio Nacional. Después retomé en el Conservatorio Municipal y después ingresé a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es una gloria de institución, en donde hice mi carrera de música y de docente de música. Es difícil poder vivir de la música, ¿no?, de entrada. Y sí, es difícil, sí. Y más en, sobre todo, quizás hoy en día estamos tomando una... Me parece que la cultura, que la música popular, que esta cultura popular tiene más espacios, tiene más relevancia, pero me parece que en la época de los minicos, quizás, las músicas populares fueron un poco dejadas de lado, ¿no? ¿Y la edad es condicionante? Porque, por ejemplo, para trabajar en la tele o en la radio, a veces la edad es un problema. ¿En la música es igual o no? Yo creo que no. Yo creo que cuando vos vibrás en esa frecuencia y te llega y podés ponerte en esa frecuencia... No creo en eso de que uno tenga que ser grande o chico o joven o... No, porque en otros países lo que se busca es el talento, ¿viste? Pero a veces acá en Latinoamérica, no en Argentina, en Latinoamérica es así, sobre todo para espectáculos, quieren que además la persona sea joven, linda, ¿viste? ¿Y esto pasa también en el tango o no? A nosotros no nos ha pasado, o por lo menos será que todavía somos unas pendejas. Será que son todas jóvenes y te digas, mi linda. Pero viste que en el mundo no es así. En el mundo no es así. Bueno, hasta ahora no nos ha tocado una experiencia de ese tipo. Pero no, yo siempre lo cuento. Mirá, la animadora número uno del mundo es Ofra Winfrey, que es negra, grande y gorda. Es la número uno, pero está en Estados Unidos. Acá hubiera venido, la burba no la tomaba nadie. Bueno, qué sé yo. Hoy en día las más grandes, a mi gusto, de este género, son señoras que pasaron los 15 hace un rato ya. Claro. Y sin embargo son unas fenómenas que te ponen la piel de gargina. Pero por eso te digo, en Oriente viste que es más importante la experiencia y el talento que la edad. Y bueno. Yo al menos ya saben la gente que mira este programa. Hay que ver el productor si no está buscando una... Que estoy en contra de todas estas historias. Claro, viste, tiene que venir una sociedad más profunda. Basta de pavada, viste. ¿No es cierto? Y aparte que, la verdad, cuando basta de pensar que también que el tango es macho, que el tango es para grandes, que el tango es para viejos, que el tango es para llorar. No es mentira, vos le cantás un tango bien cantado a un chico de 10 años, como me pasó a mí, a alumnos, que ni siquiera eran mis alumnos. Y no hay día que pase por al lado de ese chiquito que me ha pedido un tango y que se ve que le ha gustado. No hay día que pase por al lado de él y que no me pida que le cante otro. O sea que es mentira que el tango es bien hecho, es como la música bien hecha. Claro. Es para el que la quiera escuchar. No creo que eso, que la edad o que... Me parece que estas músicas son tan relevantes, son tan grosas, tan potentes, que trascienden edades, fronteras. Por eso te acababa de contar, estuvimos en Suiza o en España, en el pueblo, en Jerez de la frontera, te piden 48 tangos que alguno quizá, ni alguna de nosotras lo conocía. Mirá vos. Y vos decís, qué bárbaro, es grosso este género. Sí, escúchame, los extranjeros saben más de nosotros que nosotros mismos. Es que... El turismo pasa igual. Viene un extranjero y te dice, sí, acá en la Argentina y ni vos sabés lo que te está diciendo. No, quizá la mayoría de la gente no sepa bailar tango. Y, sin embargo, vas afuera y lo saben bailar. Y no solo te piden un repertorio, sino que... Y lo acompañan mientras que vos lo cantás, aunque ellos hablen en otro idioma. Sino que lo bailan... ¿Pero qué les gusta la música? Porque no entienden el idioma. Bueno, hay algunos que entenderán o que se inquietan por esa música, pero... Pero bueno, el tema es que yo creo que el tango es riquísimo. Es riquísimo literariamente, vos agarrás una letra y aunque no conozcas esa música... ¿Pero viste que cuesta imponerlo en la Argentina? Yo creo que más que cuesta imponerlo, cuesta que empresarios, que gente del espectáculo y que gente que hace gestión cultural entienda que el tango es el rock de acá. Para mí es el rock de acá. Bueno, dale, vamos. ¿Con qué seguimos? Dale, esta diosa que nos hubiera regalado momentos preciosos en los escenarios, en los teatros, en el cine, que fuera Tita Merelo. Si estuviera acá te estaría preguntando, Anabella, ¿te hiciste el Papa Nicolau? Chicas, ¿se hicieron el Papa Nicolau? Bueno, vamos a ir con este tema que no es de ella, pero la pinta al óleo. Se dice de mí. Ay, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo, con un aire compadrón, que parezco leguisevo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda, y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Ay, se dice muchas cosas, mas si el gusto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian compratienen y supieren y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro y se queda así suspiro resoplando como un flor. Si fue azul, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebonar, mas la feandad que Dios nos dio mucha mujer, nos la envidió y nos dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo. Yo soy así. Ay, y ocultan de mí. Se ocultan, Estelita. Mirale los ojos a la mecha, che. Ocultan que tenemos unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chuica no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Ay, se dicen tantas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian, comprobieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se derrite si lo miro y se quedan sin suspiros resoplando como un forno. Si feas son, póngamosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mas la fealdad que Dios nos dio, mucha mujer nos la envidió y nos dirá que me engrupí porque modesta siempre fue. Yo soy así. Bueno, chicas, ¿tienen página web? Así es. Es www.lasdelabasto.com Y así igual, lasdelabasto es el Facebook. Ah, bueno. ¿Y teléfono? ¿Esa cosa no? Sí. 15-52-60-44-94 Con el 11 adelante, ¿no? Bueno, chicas, gracias por venir, lo mejor para ustedes. No, gracias a vos por invitarnos. Y ojalá que vayan por el mundo. Y por esta calidez con la que nos has recibido vos y todo el equipo acá de amigos, compañeros. Gracias, chicas. Las despedimos con un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.